Con más de 98 mil atenciones médicas integrales y sociales, cierra este año 2023 el Fondo Autoadministrado de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, FASME, cumpliendo los objetivos trazados y dando respuesta a su fuerza trabajadora. En el 2023 hemos entregado 71 mil 477 insumos médicos a nivel nacional a todos nuestros trabajadores. Igualmente hemos prestado visitas domiciliarias 299 a nivel nacional. En la actualidad hemos atendido 7 mil 370 llamadas de atención a nuestros trabajadores familiares y jubilados. Asimismo se les presta un servicio de consultoría online médica desde acá. Con respecto al próximo año, tenemos previsto lo siguiente. El centro de atención médica Macagua, que va a atender al estado Bolívar, nuestra masa trabajadora que se encuentra en la represa de Macagua, en Carhuachi y en Guri. Tenemos previsto crecer hacia el estado Carabobo, con un centro asistencial, otro en Barinas, otro en el estado Táchira y próximamente un centro de quemados intermedios, atención a quemados intermedios en el Marqueso. En este 2023 se inauguró el Centro Médico de Cámara Hiperbárica de Última Tecnología para el Sector Eléctrico. También se entregaron más de 100 canastillas para las mujeres trabajadoras embarazadas en el marco del programa Un Rayito de Luz. Contamos también con 37 ambulancias operativas en toda la geografía nacional para atender a la fuerza trabajadora.